Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues fascinada nuevamente en este martes maravilloso que, bueno, amaneció un poco húmedo, ¿verdad? Pero me encuentro feliz por estar nuevamente con ustedes. Un saludo, un abrazo muy cariñoso a los patrocinadores, a la línea de autobuses Astro Plus. Un enorme abrazo a todos ellos y a Restaural. Y Carnes y Crepas, los 30 de la ciudad de Córdoba, Veracruz. También les mando un gran abrazo. Pues bien, nos encontramos en vivo desde la ciudad de Orizaba, en el estudio. Y bueno, nos acompañan. En esta ocasión tengo miembros del CECATI 149 de la ciudad de Nogales. Y pues también estará con nosotros nuestro invitado estrella que se está cambiando. Porque, bueno, él es Memo Cortés. Lo conocemos como Memo Cortés. Y pues bien, muchachas, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, buen día. Buen día a todos los que nos están viendo. Buen día a todos los que nos están viendo. Y muy a gusto porque nos permiten este espacio para poder invitarles a ustedes. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por preferirnos, por estar en este programa. Sabemos que ustedes son de esta región de Nogales. Y si nos pudieras comentar para la gente que sepa, ¿cuál es el motivo de la visita a este canal, Maricarmen, para que les hagas la invitación? Claro que sí. Bueno, es para hacerles una invitación a los cursos de capacitación. Bueno, nosotros somos una institución perteneciente a la Secretaría de Educación Pública. Por hecho, pues invitamos a todos los, al público en general, a partir de 15 años en adelante, a que tomen los cursos. Tenemos diferentes especialidades. Lo que es mantenimiento de equipos de cómputo. Lo que es estilismo y bienestar personal. Lo que es confección industrial de ropa. Lo que es electrónica. Tenemos también asistencia ejecutiva. Tenemos lo que es el área de inglés, diseño y fabricación de muebles de madera e informática. Son nueve especialidades en las cuales el público, les digo, repito, a partir de 15 años, pueden tomar esta capacitación, ya sea para mejorar la situación de su economía, poniendo su propia microempresa, ya sea para mejorar su situación de trabajo en el mismo trabajo donde estén ubicados aquellos universitarios que quieren la cuestión práctica muchas veces en la universidad, en la teórica. Y ahora, bueno, pues esto es una oportunidad de ver la cuestión práctica. ¿Por qué? Porque nuestra capacitación es 80% práctica y 20% teoría. Estupendo. Y ahora, hoy en día, ¿cómo sirven estas carreras que son cortas? Sirven muchísimo porque ya no, es una forma práctica, ya están ganando también su dinerito luego, luego que salen. Y pues, si nos gustas decir de manera breve la maestra Sandra Sánchez, pues quiero presentárselas a todos porque ella es mi hermana. Ella es, si les puedes decir tu profesión y en dónde das clases, de qué se trata tu curso, Sandra, por favor. Bueno, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio que nos damos en este programa. Felicidades, ven y teniendo tu programa. Gracias. Bueno, nosotros estamos en Secati 168, en la ciudad de Mendoza. Pues abarcamos también un poquito de la región, ¿verdad? Hay muchos secatis también, pero nosotros venimos de Secati 168 en Mendoza. En mi profesión, soy cultura de belleza. Yo me dedico a lo que es todo lo que es el embellecimiento personal. Nos dedicamos a muchas cosas, estamos en el área de estilismo y bienestar personal. Hay muchísimos horarios, hay muchas opciones. Aparte, para las mujeres es una opción más, es una entrada, ahora sí que económica a nuestros hogares. Y para las personas o chicas que ya no pueden seguir la universidad, yo les, pues ahora sí que las invito a tomar esta opción. Es una opción rápida, es una opción comercial, es una opción bonita, que a todas las mujeres nos gusta, aparte que nos ayuda a embellecernos personalmente. Pues embellecemos, empezamos desde nuestra casa hasta pues tener una entrada económica y la oportunidad de tener un negocio. Entonces, pues le damos apertura a otras oportunidades en nuestras vidas. Las que están aquí viéndonos, ahora sí chicas, señoras que tienen la oportunidad de vernos, yo las invito. Tenemos esta oportunidad, es muy económico, es solo un arancel. Tenemos muchos cursos, muchos horarios, sabatino, tardes. Su servidora está en las tardes. Tengo muchas compañeras, somos maestras certificadas, realmente tienen muchas oportunidades. Señores, señoras, ahorita en las promociones que hay, yo estoy escuchando a las señoras que me dicen, es que yo ya estoy pues grande, ¿no?, de edad y pues quién me va a dar trabajo o ya mero, o sea, voy a poder ir a estudiar. O sea, yo estoy muy grande. Y yo las invito porque a partir de los 15 años, ustedes pueden ingresar y no hay ningún problema de edad. Realmente tenemos señores haciendo los muebles de sus casas, tenemos señores comerciando ya con esto. Tengo señoras que la verdad son admirables, ahora sí que la capacidad que tienen de aprender y las ganas y el esfuerzo que hacen y terminan y concluyen todo lo que es su capacitación. Realmente les mando un saludo a todas ellas, son gente admirable, todos los días nos enseñan algo nuevo. Pues bien, Sandra, perfecto. Y ahora las voy a invitar a que nos acompañe, por favor, a recibir a nuestros invitados de hoy. Le voy a pedir a producción que llame, por favor, a mis invitados porque se fueron a cambiar. Y están ahí, no vienen aquí al estudio, pero ya están entrando. Qué bueno. Memo, adelante, por favor. Adelante, adelante. Chavos, adelante. Bueno, pues bien, amigos, como lo prometimos, nuestro invitado estrella de hoy, claro, está que viene con su alumno. Y bueno, me encantaría, sí, a ver, ¿puedes tomar tu micrófono? Bueno, pues estamos en este programa que ve de todos, todos vemos muchísimas cosas en el área de salud, desde comida, disciplinas, salud física, mental, psicológica. Sabemos, bueno, él fue tercer lugar, campeonato nacional de taekwondo. Él tiene ya años entregado a estas disciplinas. Tiene en la ciudad de Córdoba, Veracruz, tiene su gym. Él nos va a contar de esto. Es una persona a su edad que es muy joven, pero es una persona madura, realmente eres un ejemplo a seguir para los jóvenes. Una persona que ha estudiado, ha trabajado, es disciplinado. Y bueno, mejor te doy la bienvenida, Memo Cortés. Y si quieres comentarle al público todo acerca de a lo que te estás dedicando, dónde se encuentra tu gym, la disciplina del taekwondo, todas las clases que se imparten, todo lo que tú quieras. Pues antes de nada, buenos días y agradezco mucho su invitación, Manny. Ustedes, la verdad, aquí en TVO llevan algo de tiempo apoyándonos y difundiendo un poquito el trabajo que estamos haciendo nosotros. A veces es padre que la gente voltee a ver lo que llevamos haciendo por bastante tiempo y es por eso llevamos alrededor de un año impulsando todo lo que son las artes marciales y las artes de combate aquí en toda la región. Pues la verdad es que nosotros nos dedicamos y tenemos el compromiso ahorita y la visión fuerte de ser el mejor club de combate a nivel estatal. Esa es nuestra visión, esa es de donde queremos ir nosotros. Nosotros impartimos puras disciplinas de combate, impartimos lo que es el boxeo tradicional, impartimos el taekwondo, judo y el arte marcial mixto que es una conjunción de varias disciplinas. Entonces realmente nosotros nos dedicamos a lo que son puras disciplinas de combate por los artes marciales. Afortunadamente hemos tenido bastante éxito en toda la región en lo que es el arte marcial mixto que es lo que más impresionante han tenido últimamente. Llevamos alrededor de 20 peleas a nuestros chavos, a los cuales solo hemos perdido una. Entonces hemos estado con peleadores de Puebla, de Orizaba, de toda esta región del sureste y afortunadamente nuestros chavos han tenido bastante éxito. La verdad es que pues agradecemos mucho. Ay, no, no, al contrario. Podemos compartir un poquito. Al contrario, Memo. Y bueno, pues como ven se está poniendo, está muy interesante este programa, amigos. Yo les invito a ir a unos pequeños cortes comerciales de los patrocinadores, pero regresamos. No se muevan porque va a haber una demostración de taekwondo, ¿va a ser la demostración? Perdón, artes marciales mixtos. Continuamos. Continuamos. Gracias por ver el video.